Bueno, pues estamos de regreso a través de lo que es Canal Tremultivisión y de los mejores eventos en este podcast hoy en día sábado. Gracias a usted por estarnos acompañando y pues tenemos como invitado especial al diputado Inés Castillo, con quien estamos conversando acerca de distintos temas que consideramos que de mucha importancia para usted como ciudadano guatemalteco y santarroseño. Vamos a abordar otro de los temas, diputados, que tenemos para este programa y es acerca de lo que es la creación de la Escuela Nacional de Enfermería, la cual ya está funcionando en Cuirapa, Santa Rosa. Bueno, quiero contarle de que dentro de la crisis de la pandemia del COVID-19 en Santa Rosa, para empezar fuimos incapaces como estado de vacunar a los santarroseños y yo cuestionaba mucho eso al Ministerio de Salud Pública y le preguntaba por qué no tenemos la capacidad de vacunar al pueblo y simplemente no tenemos enfermeras, no tenemos personal sanitario y ahí quedó al descubierto la crisis del déficit de personal sanitario en el país y en Santa Rosa. Dada esas circunstancias, planteamos al Ministerio de Salud Pública la creación de la Escuela Nacional de Enfermería en Santa Rosa para formar personal médico. En Santa Rosa funcionan una o dos escuelas de enfermería, pero privadas, autorizadas por el Ministerio de Salud, pero son privadas. Lo irónico es que no les da trabajo al Ministerio de Salud Pública a las enfermeras graduadas de estas escuelas privadas. Entonces hicimos la gestión y logramos la creación de la Escuela Nacional de Enfermería en Santa Rosa que funciona actualmente en el Centro Universitario de Cuilapa. Ya está por salir la primera promoción. Más de 100 enfermeras con trabajo. Van a salir graduadas ya con trabajo porque solo en Santa Rosa hacen falta 500 enfermeras y a nivel nacional cuántas harán falta. Y si usted revisa en el país, son poquitas las escuelas de Escuelas Nacionales de Enfermería que están funcionando. Entonces Santa Rosa está tomando liderazgo en formación de enfermeras y logramos la creación de la Escuela Nacional de Enfermería. Y ahorita vamos a trabajar para que estas enfermeras puedan recibir un curso de inglés, pero certificado por INTECAP. Ya el Ministerio de Economía tiene recursos para la enseñanza de inglés a los trabajadores. ¿Y por qué enseñarles inglés a las enfermeras? Porque si no quieren trabajar en Guatemala, pueden trabajar en otro lado, donde se hable inglés. Puede ser Estados Unidos, Canadá, Australia. Pueden irse a otra parte del mundo. Su título ya adquiere más peso. Claro, porque la medicina es universal. Como la mecánica, como la electricidad, esto es universal. Esto no tiene fronteras. Entonces, Indonesia, ¿qué está haciendo? Está formando enfermeras, pero por miles. Porque a través de convenios de trabajo las manda a Estados Unidos, a Canadá y a otros países del mundo. Entonces, en Guatemala, las enfermeras de la Escuela Nacional de Enfermería de Santa Rosa, yo lo que propongo es que aparte de salir muy bien preparada de esta Escuela Nacional que funciona en la Universidad de San Carlos de Quilapa, también reciban el curso de inglés y que aprendan a hablar inglés. ¿Ya? Porque después de las 500 enfermeras, que es el déficit en Santa Rosa, pues podrán trabajar en otro lado, porque la migración es natural. Los patojos se quieren ir a otro país a probar suerte, a luchar por la vida. Entonces, hay que enseñarles inglés. Y no solo debería ser en la Escuela de Enfermería, debería ser a nivel nacional que se les enseñe inglés a la juventud, ¿verdad? Pero quiero contarles que esta escuela ya es una realidad, ya ha estado funcionando. Ya va a salir la primera promoción de 100 enfermeras. Ahorita están haciendo una convocatoria de 300 enfermeras. Ya salió la convocatoria. Yo creo que es una propuesta de convocatoria. No sé si ya está circulando para 300 enfermeras. Entonces, Santa Rosa tiene que ser un pueblo donde los jóvenes lleguen a Quilapa, a Santa Rosa, a formarse de Villacanales, de Fraijanes, de Jutiapa, de Jalapa, donde quieran llegar a formarse como auxiliar de enfermería en la Escuela Nacional de Auxiliar de Enfermería. Ese es un logro importantísimo para la salud del pueblo. Ese es el ejército de batas blancas que se debe de formar en el país. Los maestros, la medicina, son profesiones muy nobles que se deben de privilegiar. Y la Escuela Nacional es una oportunidad para muchos jóvenes en Santa Rosa poderse formar. Tenemos conocimiento que esta está funcionando hasta el momento en lo que es la Universidad de San Carlos, en Cusaro. ¿Se tiene algún acuerdo considerado el que tenga esta Escuela Nacional de Enfermería, sus propias instalaciones? Se está haciendo la gestión, como ustedes han participado en esas reuniones en el Congreso de la República, para que el Ministerio de Salud Pública pueda construir la escuela, pueda construir las instalaciones de la escuela y que pueda tener sus propios salones inteligentes, para que sea una cuestión permanente para toda la vida, la formación de auxiliar de enfermería en Santa Rosa, aprovechando el hospital-escuela. Entonces, se está proponiendo que adentro de las instalaciones del hospital se pueda construir esta escuela, una escuela moderna. Ya ustedes se pueden dar cuenta de la propuesta, ya se está finalizando. Creo que en la próxima reunión ya tiene número, tiene estudio de impacto ambiental y número de SNIP esta escuela y no perdemos la esperanza que Santa Rosa tenga su propia escuela de formación de enfermeras, auxiliar de enfermería. Pero una escuela moderna, no una escuela así de mala muerte como suelen construirle a los niños de la patria. Esa es una escuela formal y así deben de ser todas las escuelas del país, bien hechas, no escuelas de plástico, de PVC, sobrevaloradas. Deben ser escuelas muy bien hechas porque ese es el símbolo del poder del pueblo a través del Estado. Sobre todo que preparen en base a las capacidades de enfermeros de calidad y que vayan a suplir las necesidades que se tienen dentro de los centros. Imagínese usted, ¿qué escuela no quisiera tener el hospital de Quilapa? Si es el hospital de escuela, es un hospital que ahí llega de todo. Ya, mire, ahí... Es un hospital de mucha referencia. De mucha referencia. Entonces, ahí, ¿qué mejor lugar para poder aprender haciendo? Y con respecto a los que van a salir ahorita ya de enfermeros, que dice usted que ya salen con trabajo, ¿hay un tiempo estipulado para que trabajen para el Estado? ¿O ya ellos en determinado tiempo pueden trabajar en lo que es... Si es que el sector privado les pudiera ofrecer un mejor salario? Mire, el acuerdo, si no estoy mal, que eso ya se tocó, yo creo que es uno o dos años que están obligados para trabajar para el Estado. O sea, no están obligados a trabajar toda la vida para el Estado. Pero, si se forman miles de enfermeros, pues el Estado va a tener recursos humanos. Y los que ya no quieran trabajar con el Estado van a trabajar al sector privado. O van a trabajar en otro lado. Pero, no es una cuestión que estén obligados para toda su vida a estar trabajando para el Estado, tampoco. Yo creo que es uno o dos años que doy en el acuerdo. Y es que sobre todo es una carrera muy factible porque es de mucha demanda. El detalle es de que el Estado anteriormente no les facilitaba el poder estudiar esta carrera porque sabemos que es una carrera que es muy cara. Imagínese usted que una aldea humilde viva a un maestro y viva a un enfermero. Usted tiene un enfermero, su vecino lo auxilia. Es que de eso debemos de comprender y entender. Si en la sociedad tenemos más maestros, más enfermeros, más médicos, la sociedad es diferente. Ya, es diferente. ¿Usted cree que si su vecina es enfermera no lo va a auxiliar a usted en un momento de crisis? Claro que sí, humanitariamente sí. Ya, humanitariamente sí lo va a auxiliar. Entonces, eso es lo que debemos de poder comprender lo importante de formar los enfermeros y enfermeras que quieran formarse en el país. Los maestros y maestras que quieran formarse en el país. Ya, los médicos. No voy a perder la lucha hasta que un día funcione la carrera de medicina en Cuilapa que es una lucha que tiene más de 10 años. Y lo voy a lograr un día. Lo voy a lograr. Estamos luchando todavía en eso. Y en la construcción del Centro de Estudios del Mar en Monterrico donde se estudie Biología Marina, Oceanografía, Acuicultura y Estudios del Mar. Que somos el país que tenemos dos mares, dos océanos y no sabemos nada del mar. En Monterrico hay como 20 manzanas en el Centro de Estudios del Mar donde puede funcionar ese Centro de Estudios. Que todos los jóvenes de Petén, Quiché, Poctún, Huetenango quieran estudiar sobre el mar, vengan a Monterrico, se puedan vivir ahí, estudiar. Que sea un verdadero Centro de Estudios del Mar ahí. ¿Qué hacen los estudios del mar en la Zona 12? Solo en Guatemala pasa eso. Pero bueno, me salió un poquito del tema que cuando quiera podemos hablar de eso. Pero era algo importante para que las personas también consideren que se debe tener en la fase de preparación de todo profesional la área de práctica cerca. Y qué mejor que en eso sería en el mar. Y que en este caso hablando de lo que es la escuela de medicina, pues que sea en el hospital. La medicina debe ser en Cuilapa, la agronomía debería ser en Chiquimulía, la veterinaria en Chiquimulía, los estudios del mar en Monterrico, la agronomía debería ser en Nueva Santa Rosa, y así debería ser los puntos de desarrollo académico, científico, de educación superior, deben así, deben de desarrollarse. Pero es un desorden en todos lados. Es un desorden. Mire, en Cuilapa debe ser el lugar donde se estudian las ciencias médicas, repito, en Monterrico los estudios del mar, en Chiquimulía veterinaria y agricultura, y así sucesivamente ir desarrollando el país. Jutiapa debería ser otro destino de educación superior en otro tema. Las ciencias jurídicas sociales deberían de ser en Chiquimulía o Cuilapa. Todo eso debemos de desarrollar, debemos de volvernos especialistas en determinadas cosas para que muchos jóvenes de muchos lugares vengan a estudiar tal carrera aquí, porque aquí es donde está la especialidad. Tenemos el equipo, los laboratorios, los mejores docentes. Establecer la jurisdicción de una manera más estratégica. La educación superior debe ser estratégica. Por ejemplo, que los mejores abogados salgan de Quetzaltenango, los mejores agrónomos y veterinarios de Chiquimulía, las escuelas de agricultura en Pocatún. No sé, pero no de todo en un solo lado, porque al final no nos volvemos especialistas en nada. Con respecto a lo que es el tema de la escuela de enfermería, usted ha visitado la escuela de enfermería, cómo ha estado funcionando, cómo ha visto que se está aplicando este trabajo que usted realizó a través de distintas gestiones. Mire, sí, lo he visitado, he supervisado. Se puede ver, los jóvenes son una cara de esperanza de que tienen una oportunidad de trabajo y de formarse para la vida. de ciento, yo creo que fueron ciento cincuenta los que ingresaron. Hay aproximadamente como noventa y seis que lograron permanecer por todo el proceso que se lleva. Pero estos cincuenta y algo que se retiraron de la escuela tienen la oportunidad de volver a aplicar, ¿ya? Y si les gusta esa carrera deben de volver a ingresar. Ahí está la convocatoria para que puedan aplicar a la carrera de auxiliares de enfermería. También con el tema de lo que es la estructura que tiene la carrera, ¿usted en base a la visita vio que cumple con la preparación que necesitan para que en estos meses que tienen de plazo ya puedan ir a trabajar? Mire, realmente el personal docente de la escuela es de alta calidad. Son docentes formados por la propia escuela, son licenciados en enfermería profesional, son gente preparada y que hace muchos años se está desarrollando... Vamos a hacer pausa. Ok, no te la huelguen, es una gran cosa. Voy a ir, voy a ir.